Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a un vídeo donde voy a comparar directamente el euro con la vida real. Bueno chicos, ya sabéis que en el día de hoy he grabado pues este vídeo que vamos a analizar y la verdad es que está muy pero que muy bien. Me ha dejado muy sorprendido lo que he visto y como podéis ver, se parece muchísimo. Sí que es verdad que aquí hay un tercer carril que no existe, que no está reflejado en la vida real, pero estamos en, bueno, en la zona del Guadalquivir y ya os digo, muy muy parecido. Podemos ver que es un poquito diferente porque esta parte de aquí pues es diferente totalmente a la vida real. Estas fotos son de julio del 2021 y bueno, la representación del euro pues es bastante fiel, vamos a decir. Bueno chicos, vamos a continuar porque hay algunas cosillas que me gustaría que vosotros vierais, como por ejemplo, vamos a ir a la entrada directamente del pueblecillo, aquí a la salida, porque esto está súper clavado, es bordado no lo siguiente. Vamos a continuar un poquito más, un poquito más, vale, yo creo que por aquí, no, un poquito más todavía y nos vamos a quedar mirando así, en esa dirección. Vale, vamos al euro, vamos a avanzar un poquito lo que es en el tema de la ruta y quiero que vosotros lo veáis, quiero que me digáis si se parece o no se parece, echarle un vistazo así. Quiero que veáis salida número 18, salida número 18, tenemos esto por aquí, tenemos todo muy muy parecido a la vida real. Sí que es verdad que aquí por ejemplo estas flechas están añadidas directamente lo que es en el simulador, pero la parte de, mirad, los olivos, quiero que veáis la montaña con los olivos, la montaña con los olivos en el simulador. Bueno, esa pequeña montañita de allí, aquella pequeña montañita, las señales que se ven justamente allí al fondo están representadas en el euro allí. Y quiero que, a ver si puedo ampliar esto un poquito para que vosotros podáis ver las señales, allí están, es una copia, es idéntico. Bueno, a ver, echamos un poquito hacia atrás, echamos así y quiero que vosotros veáis, incluso, es que fijaros, el puente, la vía del tren, la vía del tren, el puentecillo, tenemos que se ve por allí pues unos cuantos edificios y demás, todo está súper bien representado. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar, porque quiero que veáis también otro punto que me ha llamado mucho la atención, un poquito más, para que vosotros lo podáis ver. Vale, quiero que veáis y os fijéis en aquel puente que pasa por allí, vale, la vía del tren y el puente, voy a dejarlo así. Y ahora le vamos a dar al play directamente en el simulador, que por cierto, voy a hacer esto un poquito más pequeño, ahí, para que se vea mejor. Vale, ahí estaría pasando el tren en el simulador y quiero que veáis el puente, el puente. Vale, fijaros, sí, las distancias no son, no corresponden, pero sí que corresponde, por ejemplo, una cosa, un dato muy curioso, estos olivos que hay aquí, mira dónde están. Y si os fijáis en las montañas, que hace así un pico, una elevación hacia arriba y luego una bajada y luego una elevación, aquí lo tenemos, elevación, bajada y elevación. Es una pasada, tíos, es una copia de la vida real. Vale, tenemos que continuar, en este caso voy a ir así, porque no creo que tarde mucho en llegar. Quiero llegar al derbío. Vale, voy a parar aquí en este cartel. Villar gordo, menjival, perdón, que estoy con la voz un poquito mal, y polígono tecnológico. Bien, vamos a ver aquí en el simulador. Tenemos la señal ahí de Z, la señal de 40, y tenemos los carteles exactamente igual que en la vida real. Son idénticos. El único problema que tenemos es a lo mejor la X que viene marcada aquí, en este lado, porque nosotros en el simulador no tenemos representado directamente el polígono tecnológico, entonces no se podría ir. Bien, vamos a continuar un poquito en el simulador. Vale, vamos a parar aquí para ver esta isleta. Continuamos. Yo creo que por aquí se ve bastante bien. Sí, por aquí se ve bastante bien, un poquito más, si acaso. Bien, ahí lo tenemos. Quiero que me digáis si se parece o no se parece. A ver, sí es verdad que esto no es idéntico, pero el tema de los derbíos, las salidas y todo esto es muy parecido. También tenemos la montañita y tenemos la montaña. Bueno, para mí es muy parecido a la vida real. Vale, vamos a parar aquí. Que por cierto, chicos, por este motivo, por este motivo, es el motivo de hacer este vídeo. Ha sido esto. Esto que estoy haciendo aquí. Bueno, a ver un segundito. Esto me fastidia bastante que pase. Pero, por ejemplo, tenemos la salida. La salida la tenemos ahí. Tenemos la isleta pequeñita en este punto. Tenemos el stop. Y quiero que vosotros veáis que pone Villar Gordo directamente a la izquierda. Que es una cosa que me ha rayado porque, claro, yo iba hacia la izquierda. Pero, claro, yo veía el nombre del pueblo al que yo iba directamente hacia la derecha. Y digo, no puede ser. También tenemos representado lo que es esta nave. Esta nave que se ve ahí. Podéis verlo. Está aquí representado. Y está muy bien representado. De hecho, es que mirad. La imagen es idéntica, tío. Es idéntico. Esto es una maldita copia. Vale, continuemos un poquito más. Porque, sí, mira. Una de las cosas que no existe sería esta salida. Esto que tenemos aquí. El carril central. Esto no existe. Pero salimos de aquí del cruce. Y llegamos directamente, pues, a un puente. Donde tenemos un cartel. Ah, pues sí existe. Perdona. Perdona. No lo había visto. Mira, sí que existe. Está aquí. Sí que está. Lo siento muchísimo. No me había dado cuenta. Vale. Ahí tenemos el puente. Y tenemos el cartel. Vamos al simulador. ¿Qué? Es una copia, tío. Es que es idéntico. Aquí se termina directamente esto. Ahí lo tenemos. Tenemos el quitamiedos. Tenemos el puente. Tenemos los carteles. Es idéntico a la realidad, tíos. Idéntico. Es que no tiene ninguna diferencia. Mira. De hecho, si avanza un poquito más en lo que es aquí en el juego. Tenemos la farola delante de la señal. Como está directamente en el simulador. Un detalle que es una maldita locura. De hecho, hasta este matorral está aquí. Es que... Yo os lo digo. Yo flipo. Flipo con el euro. Alucino con el euro, tío. A ver. Tenemos aquí el cartel que pone la E90, E902 y A44. E902 y A44 bailen. Es idéntico, tío. Vale. Vamos a continuar. A ver qué más vemos lo que es en el simulador que podamos ver y comparar directamente lo que es en la vida real. Por ejemplo, este cruce de aquí. Mira. Voy a parar ahí. Ese cruce me parece que, mira, está representado ahí. Lo tenemos en la vida real. Un poquito más. ¿Por qué me dices que no podemos pasar? Un segundito. Ahí. Bueno, pues ahí tenemos lo que es decir el derbío. Y quiero que vosotros veáis en el simulador. Mira, sí. Aquí no está representado. Un segundito. Aquí sí que no está representado. Lo que es decir, esto del centro. Aquí, pues no está. No existe. Y aquí está hecho. Lo tenemos hecho. Pero tenemos el giro, el derbío. Señal de esto. Con el ceda. Quiero que os fijéis que hay un ceda aquí. Y en esa señal está el ceda también puesto. Está idéntico. Es una copia, tío. A ver. Volvemos otra vez al simulador. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos el cartel de Bailén. Vale, es un poquito diferente el tema del cartel. Pero si miramos aquí en el derbío. Y miramos en el simulador. Se puede entender correctamente de que es muy parecido. Lo siento chicos, se me acaba de cerrar seguramente. Ah no, no se me ha cerrado. Se me ha ido por ahí de fiesta. Bueno, tenemos el cartel directamente que representa. La dirección sin ningún tipo de problema. Vale chicos, vamos a continuar directamente en el simulador. Porque ahora viene el punto fuerte. Quiero que veáis. Es una maldita pasada, tío. Estos del euro son unas máquinas. Son unos cracks. Voy a parar aquí. Bien. Y ahora vamos a buscar lo que es decir el paso a nivel. Bien. Vale, un poquito más. Ahí lo tenemos. Voy a coger el paso a nivel. Ahí está. Y vamos a coger el euro. Un segundito. Por ejemplo, por el lado izquierdo. Bueno, pues no tengo nada a destacar. Directamente es todo muy parecido. Tenemos la torre de luz ahí. Pero lo que sí es a destacar es que está representada directamente esta casa. Esta aquí representada. Y no solamente esa. Sino esta de aquí está representada aquí. Es una pasada, tío. Bien, continuemos. Aquí hay una isleta. Con rocas. Vamos a avanzar un poquito lo que es el simulador. A ver si da la suerte. No. Yo creo que no da la suerte de que haya girado yo ahí la cámara. Pero tenemos la isleta. Con esas rocas. Representando lo que es la zona. Bien, chicos. Vamos a continuar porque me gustaría enseñaros también otro pequeño punto. Ya os digo, esto es una copia, ¿eh? Es clonado. Me ha parecido súper realista. Muy parecido a la vida real. Y... Chicos. Que os lo vuelvo a decir. Los creadores del euro son unos máquinas. Vale. Vamos a quedarnos directamente con este puente. Porque este puente, para encontrarle, nosotros tenemos que circular un poquito más. En la vida real. Nosotros continuamos, continuamos. Ya estamos casi. Y podemos ver que ese puentecillo es este. Yo dudo, dudo que un trailer pueda pasar por aquí. Pero... Quién sabe. A lo mejor sí que entra. Y se supone que la puerta esa está representado por aquí. Pero bueno, no existe. Pero el puente es este. Vamos al simulador. Quiero que lo veáis. Ese puente se supone que es este. Se supone que es este. A ver, en el simulador lo habrán hecho ancho. Porque si lo hacen estrecho, a lo mejor les da algún tipo de problema con el tema del tráfico o cualquier cosa. También puede ser. Puede ser. Vale. Vamos a continuar. Porque ahora vamos a ir al punto final. Y es donde lo vais a flipar. Yo ahí ya he alucinado. Bueno, pues aquí está. Ahí se descubre directamente lo que es este pueblecito. Continuamos por aquí. Y quiero que veáis esto. Voy a parar... Ahí. Voy a parar ahí. Bien, chicos. Aquí sí. Aquí ya tengo que salir al mapa un poquito. Porque tenemos que avanzar hasta... Aquí sí. En la vida real habría que ir un poquito más lejos. Pero habría que ir hasta aquí. Aquí. Nos ponemos ahí. Ponemos así. Y quiero que veáis en el simulador, por ejemplo, ese camino es este. Ese camino de ahí es este camino de aquí. Y luego tenemos el otro camino que sale recto y el giro a la derecha. Que no es broma. Mirad, fijaros. Vamos a llegar aquí. Vamos a girar a la derecha en el simulador. Y ahora en la vida real, venimos aquí. Eso es un camino. Giramos a la derecha. Sí, nos deja. Y continuaríamos por aquí. Bueno, pues ya estaréis viendo lo más principal de todo. ¿Qué estáis viendo ahí? Hay como una especie de una ermita o una iglesia. No lo puedo decir. Yo no soy de esta zona. Que está un poquito apartado, así que supongo que será una ermita o no sé, algo así. Vale, voy a parar ahí. Y nos vamos a la vida real. Porque esto ya es para fliparlo. Esto es flipante, ¿no? Lo siguiente. Vale, creo que desde esta imagen. Quiero que veáis así. Fijaros en la imagen. La ermita. Fijaros. Flipante, ¿eh? Flipante. Alucinante. Es acojonante. Bueno, también los cubos de basura que se ven aquí. Ahora le daré al play y avanzaré un poquito lo que es en el vídeo. Un momentito. Vamos a poner ahí. También está representado directamente esta carretera. Y está representado también esta montaña con los olivos. Que están aquí. Increíble, tío. Es que es una maldita pasada. Luego aquí a la izquierda tenemos el derbío. Sí que falta el quita-miedos. Sí que falta el quita-miedos. Pero tenemos... Mirad. Vamos a colocarlo así. Le voy a dar al play. ¡Pum! Los cubos de basura en la esquina. ¿Qué es lo que tenemos en la esquina? ¿Qué es lo que tenemos en el giro? El cubo de basura. Bien, chicos. Hacia allí no se puede ir. No se puede ir. Se supone que la empresa donde hemos hecho la entrega es aquí. En Aceites... Maquiz. Que... Bueno, pues se supone que ahí es donde hemos llevado lo que es la entrega. Que lo tenemos. Como podéis ver, entraríamos directamente por aquí. Tenemos un giro a la derecha, otro a la izquierda. No está representado exactamente igual. Pero es una copia de... Básicamente de la vida real. Es increíble, tíos. Está súper bien hecho. Bueno, pues yo creo que aquí va a finalizar lo que es el vídeo del día de hoy. Hemos visto un poquito la representación de... Bueno, lo hemos visto directamente, mira, desde aquí hasta aquí. Todo esto está representado e idéntico. Y si buscáramos, pues algún sitio, por ejemplo, esta estación de servicio. Una estación de servicio Resol. Si me voy al simulador. Esto no lo he verificado, pero sí. Tiro hacia atrás. Seguro... Ah, claro. Es que nosotros hemos girado... En la salida... ¿Qué salida es esta, tío? Un momentito. A ver si puedo encontrar esta salida. Salida... 2, 9, 2. 2, 9, 2. Ya, pero es que esa salida puede ser... Ah, tío. Ya os digo yo que ahí me pillo. Puede que fuera aquí... No, creo que me he ido a otra zona. Es lo cortico. Habría que mirar... 2, 9, 2. 2, 9, 2. Pues mira, hemos atinado de chiripa. Vale, chicos. Esto no se parece mucho. Hay una Resol allí. Cosa que si echamos un poquito hacia atrás... Claro, es que voy mirando hacia la derecha. No lo veo. Bueno, tenemos la salida... Salida 2... No, no, es que la salida es esta, tío. No, yo creo que esto no está representado exactamente igual. Parecido, pero no igual. De hecho, aquí en esta salida 9, 2, 9, 2... Giramos solamente a la derecha. Dirección Bailén. Giramos a la derecha. Puede... Espérate. Puede que nosotros vinieramos en otra dirección y que lo hayan representado de otra manera. No. No. No, porque así no nos cuadra. Vale, así no nos cuadra. Sí que podría ser direct... Bueno, no, porque iríamos a una rotonda. A menos... Que pilláramos así y estuviera representado lo que es esta parte. Bueno, parece que hay algunas cosas. Pues no sé, a lo mejor estoy en otra salida, ¿no? No lo sé. Sí que corresponde, pero a lo mejor estoy en otra zona. Bien. Vamos a dejarlo ya por el día de hoy. Y... Bien lo que os digo, chicos. Es súper realista. Estoy muy contento. Mirad. Por ejemplo, podríamos buscar este puente. A ver si veo el río. Claro, es que no me pone el nombre del río. A ver si puedo encontrar este puente. Nosotros hemos venido... Abro un momentito, que me centre. Tenemos aquí... Nosotros hemos hecho... El derbío... Tirar hacia atrás... Ha sido este derbío. Nosotros teníamos que venir por aquí, seguro. Por aquí tienen que estar los túneles. Espérate, ¿por qué hemos pasado un par de túneles? Vale, aquí tenemos la entrada del túnel. Voy a ver... ¿Por qué nosotros hemos pasado unos túneles? Mira, aquí. Doble túnel. Doble túnel. Tenemos el primero. Y el segundo allí. Bueno, pues está medio representado. Vamos a decir que sí, que no está mal. Pero hemos visto... Que luego más adelante... Hemos tenido que pasar un puente muy... Muy grande. Y no soy capaz de localizarlo. Anda, mira. Si está aquí Guarromán. ¿Os acordáis que os lo decía al... Mira, al principio en el episodio 3, 4 de esta serie... Yo decía... Hay un pueblo en España que se llama Guarromán. Pues mira, lo hemos encontrado en Chiripa. Hostia, tío. Vale, no localizo. No localizo directamente porque... No, es ese es el que hemos pasado nosotros. Tío, ese puente que... A ver si ve... Espérate, voy al simulador. Necesito ver... ¿Por qué zona hemos pasado? Era Sevilla. Sevilla este. Sevilla este. ¿Dónde está el puente? El puente... A ver, el puente estaba antes del accidente. Simplemente, chicos. Yo ya os digo, es un vídeo comparativa. No había hecho nunca ninguno en... En tema del euro. A ver, ¿dónde está el puente, tío? Vale, a la entrada de Sevilla. A la entrada de Sevilla. Vamos a centrarnos aquí. Sevilla. Veo el río. Este no es. Mira. Justito. Es este de aquí. Porque, de hecho, cuando he pasado por el puente... Esto no estaba construido. El centro comercial. Mira. Por lo menos, la foto de satélite no está construido. Mira, aquí sí está. Mirad. ¿Veis el centro comercial? Cuando he pasado en el simulador, he dicho... Qué bonito es ese centro comercial. ¿Qué está ahí? Ahí está. Ahí lo tenéis. Miradlo. Representado exactamente igual. Ahí lo tenéis. Os lo he dicho. Digo, cuando he pasado en el simulador, he dicho... Qué centro comercial más bonito. Mírale aquí. Mírale en la vida real. 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 Gracias. Gracias. Como último dato, muy curioso, quiero que veáis directamente lo que es esta parte del puente. Fijaros que está representado aquí también. Mirad. A ver si puedo ampliar esto un poquito sin que se me agrande al 100%. Quiero que lo veáis. Es exactamente igual como está representado. De hecho, mirad, para estar en el mismo sitio, debería de echar ahora un poquito hacia atrás. Ahí, tenemos el poste directamente de la valla y luego tenemos el palo. Bueno, el palo, que son los cables de acero para sujetar el puente, lógicamente. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy de comparando directamente lo que es esto. Y la verdad es que me he quedado flipando. Han sido 25 minutos muy interesantes, sobre todo en ver algunos puntos que son igual que en la vida real. Ya os digo, todo esto ha sido idéntico. Es que es una copia, es como circular. Yo creo que, mira, si yo tuviera que ir directamente a este pueblo, yo creo que podría llegar directamente aprendiendo la ruta con el euro. Así de claro. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, votad like y ya me diréis que os ha parecido la comparación directamente de estas dos zonas. De tanto del simulador como de la vida real. Gracias. 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 ¡Gracias!